ahora esto puede ser a hacer y con y el volviendo al 4 en todo lado y 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